Diciembre y 2001, dos palabras que traen a la memoria dolores y experiencias de lucha. Dos palabras que nombran un estallido social que transformó la vida colectiva. El deterioro económico, la debilidad del gobierno y las fuerzas sociales que desde mediados de los 90 se venían organizando nuevas formas de lucha, desencadena en el 2001. Por cifras de 250 pesos semanales. El 2 de diciembre, el ministro de Economía pone un tope al monto que los ahorristas pueden retirar de sus cuentas bancarias. Esa limitación, conocida como el corralito, detona la bronca de ciertos sectores sociales que salen a manifestarse. La medida quedará grabada en la memoria colectiva. Están llevando toda la guita del país afuera. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. El papel, el dólar, el billete dólar, lo que significa para el argentino es un resguardo ante la crisis que se vive. Por supuesto, no es lo mismo un dólar para un pequeño ahorrista que para un gran empresario. Mi familia era uruguaya y, bueno, una de las cosas de discusiones siempre era el tema del dólar. Si igual que se hablara, no quisiera decir que uno entendiera qué es lo que significaba, pero el uno a uno era algo que lo teníamos todos muy presente, no solo por las propagandas publicitarias que existían en ese momento, sino porque era una cuestión de charla de todos los días. Para mí, el dólar significa desocupación, privatización de los teléfonos, privatización de los ferrocarriles. Me voy a Europa, a Estados Unidos y todo esto que representaba simbólicamente todo aquello que toda mi generación y todos mis amigos y mis compañeros y compañeras habíamos siempre rechazado. No soy economista, pero siempre tuve la idea de que el dólar, el uno a uno famoso, era una ficción. Era una ficción que tarde o temprano iba a explotar. Hacia finales del 2001, la desocupación es del 18%. La pobreza afecta a casi más de la mitad de la población y la deuda pública alcanza los 132 mil millones de dólares. El presidente Fernando de la Rúa decreta el corralito para evitar que la ciudadanía, por miedo a una devaluación, acuda masivamente a los bancos a retirar su dinero y se produzca así el quiebre de las entidades bancarias. ¡Cabalos, devolvete la plata! Estoy buscando algo del corralito, la documentación del juicio que le hicimos al Estado. Bueno, no encuentro nada. Acá en la computadora no me queda nada. Probablemente cuando recuperé la plata no quise conservar nada. Es que fue todo tan traumático, tan angustiante, tan denso y tan largo también, porque llevó tiempo recuperar ese dinero, que bueno, probablemente no me he querido quedar con ningún recuerdo de él. Todos contra todos. Los empleados de la coprovincia decidieron cerrar las puertas de la entidad para evitar que se sacara dinero del corralito. Eso fue uno de los días en los cuales iban los ahorristas a reclamar por el dinero que le había quedado adentro del corralito, donde iban abogadas, abogados, y bueno, allí funcionarios del banco llamaron a que los empleados de Casa Central bajaran al hall para impedir que entraran a hacer su reclamo que legal le correspondía por los amparos que habían hecho a la justicia a través de abogados. Para nosotros, los bancarios, fue toda una etapa muy difícil, muy problemática, porque a los empleados de los bancos nos veían como los enemigos. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. Diez años antes del corralito, Domingo Cavallo, como ministro de Economía de Carlos Menem, implementa la Ley de Convertibilidad, que sostiene la ficción de la paridad entre el peso y el dólar. Esta medida, en principio, logra detener la inflación, pero a un costo muy alto para los intereses nacionales. La industria local se ve perjudicada. Comienzan las privatizaciones de las empresas públicas y crece el endeudamiento exterior. Nosotros queremos conseguir un crédito stand-by del Fondo Monetario, queremos conseguir importantes desembolsos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. No tener inflación, tener previsibilidad, poder endeudarse y generar crecimiento a nivel de título personal, era muy tentador. Yo en esos años me endeudé para cambiar de vivienda y lo primero que hice fue ponerme un horizonte de cuánto iba a durar la convertibilidad para decir, tengo que devolver esta deuda antes de que explote todo. Unos años antes de eso, en la época del gobierno de Alfonsín, ocurrió algo parecido al plan del 1 a 1, que fue el famoso plan austral. La reforma monetaria que ponemos en marcha con la creación de un nuevo signo para la moneda argentina es el instrumento básico de permanencia de los bajos niveles inflacionarios. A mediados del 85 se empezó a ir todo al diablo y entonces implementaron el plan Primavera, que también duró 3, 4 meses y se fue todo al diablo de nuevo. Terminó en una hiperinflación fenomenal. 4 y cuarto de la tarde y en el momento en que nosotros estábamos en el interior de este establecimiento se produce la invasión del mismo por la gente que desde hace rato estaba en el exterior viendo en qué forma podía penetrar. Veía a mi alrededor y sí, mucha gente por ahí tenía acceso a otras cosas, como ir de vacaciones o comprarse una casa. Somos de una familia muy humilde y en ese momento habíamos accedido a tener elementos como vestimenta o alimentos que nunca habíamos podido consumir antes. Estamos en lo que era la vieja facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Mi recuerdo de estos lugares es hermoso porque siempre estaba lleno de gente con muchos carteles de todas las agrupaciones políticas. Comencé, creo que ha sido en 1999, por ahí en 1998, con un grupo de estudiantes muy avanzados a hacer una investigación ya rigurosa sobre qué pasaba con las subjetividades en Buenos Aires. Pero esto en relación a los fenómenos económicos, políticos y sociales que se habían desencadenado fundamentalmente en 1990 y que había tenido efectos tremendos acá que tienen que ver con las privatizaciones de aerolíneas, trenes, teléfonos, etcétera, y que dejaron a la mayor parte de la población en tremenda pobreza. La Argentina, hasta mediados de los 70, era uno de los países de América Latina con mayor integración social, con una numerosa clase media y una fuerte base industrial. A mediados de esa década, durante la última dictadura, esa matriz económica se modifica y comienza lo que se conoce como capitalismo financiero. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La época de la dictadura fue muy terrible para el sistema financiero en general, después de la ley de entidades financieras dictada por Martínez de Hoz, donde permitió la libre disponibilidad de dinero para los bancos privados, fundamentalmente, y ahí se vio una crisis económica. El Banco de la Provincia de Buenos Aires lo dirigía en la dictadura, al inicio de la dictadura, Roberto Bullrich, que era a su vez el dueño del Banco de Galicia y desde la familia Bullrich, una de las grandes familias, como se dice, patricias argentinas. En 1982, la Junta Militar nombra a Domingo Cavallo presidente del Banco Central y pone en marcha las medidas necesarias para que la deuda del sector privado pase a ser una deuda del Estado. En 1988, ya en democracia, el FMI y el Banco Mundial rompen lazos con la Argentina. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Una de sus consecuencias es la hiperinflación, que llega al 78,5% mensual y precipita el final del gobierno de Raúl Alfonsín y la prematura asunción de Carlos Menem, quien entiende que no se puede gobernar el país teniendo en contra a los grandes poderes corporativos. En los 90 yo di varios talleres para el área de salud mental en el Hospital Paroicien de La Matanza. Ya no había fábricas. La pobreza era muy, muy atroz. Los compañeros psicólogos, psicoanalistas y médicos me hicieron participar de observar muchas situaciones y un elemento fundamental era que les llegaban muchos varones, hombres varones de unos 30 años, 30 y pico, 40, que entraban por el área de cardiología por un ataque al corazón. Luego, ellos descubrían que en casi todos los casos, muchos casos además con alcoholismo, descubrían que todo eso, por supuesto, era un síntoma que encubría una profunda depresión. Y lo que ellos me explicaban es que tras esa profunda depresión lo que aparecía era la pérdida del trabajo. Bueno, esta es la estación de bosque. Hoy en día está el eléctrico, pero en aquel momento, cuando fui el 2001, esto estaba desmantelado. No existía nada porque habían, años anteriores, habían despedido a todos los trabajadores. De acá a unos metros nomás, mi padre tenía un barcito, que es donde nosotros hacíamos comida. Ahí trabajaba mi madre, mi hermano y yo. Nosotros nos dedicábamos a hacer la comida, que era la comida para los distintos horarios que tenían, porque acá trabajaban de día y de noche los trabajadores. Y nada, a partir de que van despidiendo a los trabajadores con lo que fue la privatización del ferrocarril, esto quedó totalmente desolado. Y no pudimos sostener el trabajo este y tuvimos que salir todos a trabajar en changas a la calle. Mi padre compró un carrito con el cual lo tiraba con un autito que era muy, muy antiguo y vendía pizza acá, unos kilómetros nomás de acá por Ruta 2. Y nosotros caímos en una gran depresión familiar, todos, mi padre, mi madre, nosotros que éramos chicos no entendíamos lo que había pasado. Ahí nosotros entramos en una gran crisis y nos dimos cuenta de lo que estaba, que era, que había pasado, porque seguía un gobierno que era del menemismo, pero si habíamos estado bien en un momento, ¿qué pasó acá? Bueno, este edificio es donde funcionó la compañía Pelican Argentina, Sociedad Anónima, donde yo trabajé durante 14 años, de los cuales 10 años fueron mi casa. Pelican fue mi casa. Hasta que en el año 11, digamos, por decirlo de alguna forma, Pelican fue comprada por otra compañía y empezó una etapa oscura para Pelican. Al año, más o menos, de comprar esta otra compañía, nos trasladaron a todos a la sede de esta compañía. Y en esa época aún no había mail. La forma de hacer llegar un currículum a otra compañía era directamente en forma física. Al mediodía, a la hora de almorzar, más de uno se imprimía un currículum para entregar currículums aprovechando que estábamos en la zona céntrica y por lo tanto había empresas grandes alrededor. Hacíamos eso porque nos veíamos venir que la situación se deterioraba cada vez más y que poco a poco nos iban a ir despidiendo. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a ser. Alguien está pensando en la gente. En 1999, en Corrientes, los trabajadores y las trabajadoras estatales y docentes reclaman por sus salarios en movilizaciones que se vuelven cada vez más masivas. El 17 de diciembre, a dos días de la asunción de Fernando de la Rúa como presidente, estos trabajadores cortan el puente general Belgrano. Las fuerzas de seguridad reprimen la manifestación que termina con más de 50 heridos y dos muertos. Algunos analistas consideran que esa fue la antesala del 2001. Habrá sido principio de 97. Primero empezó a trabajar mi hermano y a los meses empecé a trabajar yo en el Club Náutico de Quilmes. Nosotros éramos el sostén de mi familia. Fue ahí donde nosotros conocimos el movimiento Teresa Rodríguez. Nos sumamos activamente cuando nos quedamos sin nada. O sea, nos dejaron sin trabajo. Cuando fue el primer corte dentro de una asamblea se había votado taparnos la cara por la cuestión de la represaria que tomaba la policía después. Lo más impactante que sufrimos nosotros fue una represión que hubo muy fuerte ahí. Veíamos los documentos, cosas de la gente que había estado varios días en la ruta y nosotros ahí dijimos no, acá algo está pasando. Esto no puede ser que un trabajador golpea a otro trabajador que está desocupado. ¿No? ¡Sí, que me lo trajo! ¡Sí, que me lo trajo! He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. En enero del 2001 la Argentina recibe un crédito conocido como El Blindaje. Para otorgarlo el FMI pone condiciones. Entre ellas bajar las jubilaciones y los sueldos de los empleados y las empleadas estatales. Pero después de implementar estos ajustes y ya con Domingo Cavallo como ministro de Economía el país recurre a un nuevo socorro económico. El megacanje pretende aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa y canjearla por una nueva para poder pagarla en un plazo mayor. Es así que la deuda crece y los intereses se hacen impagables. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? ¿O es una medida súper extrema? Terrible. Pero, sí, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas las tiene que tomar. ¿Cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Quería tratar de comprender qué pasaba en esos cuerpos en esos sujetos que estaban allí entre nosotros. la conclusión más importante o más valiosa es que se encontraba que los sujetos atravesaban lo que yo denomino una contradicción trágica. Entre, por un lado, una interpelación constante a ser exitosos, felices, completos y, por otro lado, una amenaza constante de pérdida del trabajo, de las relaciones sociales, de la vivienda. A esto yo lo llamo contradicción trágica. En el sentido griego de la palabra trágico es un dilema moral que no tiene aparentemente solución. La solución, dice la tragedia griega, es romper con eso y avanzar. A fines de los 90 mi situación económica no era muy buena. Si bien de lunes a viernes trabajaba en el banco, sábado y domingo tenía que atender manejando un taxi, un remis, para poder solventar un poco los gastos de la familia. En el banco salió la posibilidad de poder trabajar en el interior. Fui a trabajar a una sucursal del banco en la ciudad de La Barriga. Allí está la fábrica de cemento de Loma Negra. Allí hubo muchos despidos de trabajadores. Entonces, cobraban una indemnización por retiros voluntarios que en ese momento era dinero. Venían los trabajadores al banco y decían tengo esta plata, ¿qué hago con la plata? Y claro, en ese momento se pagaban muy buenas tasas de interés. Entonces, lo que uno le decía era, mirá, para resguardarte el dinero hacía un plazo fijo. Y hacían ese plazo fijo. Y bueno, después vino el corralito y no pudieron sacar la plata. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Espontáneamente, desde los balcones hacia la calle. Así nació la protesta apenas el presidente de la nación culminó su discurso. Yo venía caminando de allá y cuando llegué casi a la esquina de aquel lado apareció un tipo y me dijo vení, vamos a cortar la calle. Agarramos la bolsa desde ahí y la trasladamos al centro de la avenida. Pues bueno, cada vez que miraba había más y más hasta que acá en todo este centro la calle estaba cortada no por las bolsas nuestras sino porque había 200, 300 personas que salieron como hongos de no sé dónde. Se fue generando cada vez más gente y más gente hasta que alguien gritó vamos a lo de cabalo, vamos a lo de cabalo. Y bueno, y toda esa gente empezó a marchar a la casa de cabalo. Ahí se produce el ataque en conjunto las balas de goma los bases de la quimógeno se oye la caballería. Esto habéis con un palacio de goma. Está llegando la policía. Y bueno, y la verdad que ver el helicóptero irse fue como sacarse una mochila de encima. Fue sacarse una mochila y con la satisfacción de que esa mochila nos la sacábamos el pueblo. No era que vino alguien de afuera. No, no, la gente. En ese momento ni siquiera era consciente de que había 34 muertos. Que el Estado argentino depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Dios bendiga las manos trabajadoras y ahorristas de mi pueblo. Hemos creído en el trabajo. Hemos creído en el ahorro. y nos han robado. Yo pasé mil situaciones jodidas a lo largo de mi vida en este bendito país pero nunca nos tocó una cosa como esta, ¿no? Donde de pronto te incautaran tus propios bienes y uno está preparado para que te roben en la calle un tipo con un arma que me ha pasado. Pero no está preparado para que desde el Estado o desde el gobierno te roben. ... Esta organización nació y creció con la crisis y a nosotros no es un orgullo eso porque nosotros somos la consecuencia de esas crisis entonces no queremos ser eso. Queremos ser hijos de una nueva patria, de un nuevo Estado. Y por eso nosotros intentamos mucho que los jóvenes rescaten esa historia del 2001, de todo lo que fue el menemismo y lo que siguió, para que no volvamos a cometer los mismos errores. Había una consigna, ¿no? Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Bueno, nosotros, como trabajadores, estábamos del lado de los piquetes. Se tendría que haber estado del lado de los piquetes, junto con las cacerolas, de la gente que estaba reclamando su sabor, y no del lado de los que se estaban llevando el dinero. A través de la asamblea en la cual yo participaba, nos vinculamos con ambos MTD, los Movimientos de Trabajadores Desocupados. En el caso de Garnica, ante mi pregunta, de si querían algo, si podíamos hacer algo por ellos, me dijeron que querían hacer un centro de salud primaria. Yo gestioné con amigos míos en España, en Barcelona, y ellos allá en España comenzaron a buscar apoyo económico y finalmente lo consiguieron. Recuerdo una entrevista donde le preguntábamos a una chica qué acontecimiento histórico ella recordaba. Y la chica contesta, mi fiesta de 15 años. Esto, para mí, es muy significativo porque comprendo que los seres humanos empezamos a mezclar lo que es un proceso colectivo con un proceso subjetivo. Y esto no por tontera o por desconocimiento o lo que fuere, sino porque hay una transformación económica, política y cultural que inconscientemente nos interpela a eso. La chica contesta, mi fiesta de 15 años. 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 Gracias por ver el video.